Hola hola bienvenido a un nuevo vídeo hoy te contamos sobre la nueva versión de la telenovela La Tormenta, la nueva telenovela protagonizada por Carolina Miranda y Andrés Palacios que hasta hace unos días se conocía con el título de la campirana tiene ya un título definido y es que fue el mismo productor José Alberto Castro quien se encargó de revelarlo en redes sociales con un vídeo que compartió en su perfil de Instagram dio a conocer el título oficial de su nueva producción que será Tierra de Esperanza como ya se sabe esta nueva telenovela de Televisa Univision es una adaptación de la telenovela del año 2005 producida por RTI para Telemundo con los protagonistas Natalia Streiner y Christian Meyer ahora se está apostando por actualizarla a una nueva versión ya que resaltan algunos cambios como la locación la duración de la telenovela los actores y otros detalles que quedarán evidenciados cuando ésta vea la luz de qué tratará Tierra de Esperanza la nueva telenovela de Televisa Univision teniendo en cuenta la versión original podemos saber de qué se trata esta nueva historia mexicana la telenovela se centrará en dos personajes principales que serán inmortalizados como ya lo mencionamos por los actores Andrés Palacios y Carolina Miranda el personaje femenino es de una joven que tiene todas las mayores comodidades posibles en la ciudad debido a la fortuna que tiene su padre pero todo ello cambia cuando se ve en la obligación de mudarse al campo allí conoce al personaje de Palacios quien es un joven trabajador de la tierra que se esfuerza mucho en su labor pero que no tiene muy buena fama en el amor debido a que es considerado en el pueblo como alguien mujeriego para ser de mundos distintos y de personalidades opuestas ambos se conocerán e iniciarán una aventura romántica que atravesará por algunas complicaciones debido a sus comportamientos y al accionar de otras personas la versión original la tormenta fue una telenovela extensa ya que tuvo un total de 200 capítulos sin embargo esta nueva versión será más pequeña ya que han sido confirmado sólo 60 capítulos estos son algunos de los actores que forman parte del elenco Luis Roberto Guzmán Sofía Castro Sergio Goyri Alejandro Tomasí Luz María Aguilar Marta Julia Mariana Ceoané Natalia Esperón Nuria Bajes Carmen Becerra Daniel Tobar Clarisa González Mimi Morales Ericka García León Peraza entre otros en México en el año 2013 se realizó una adaptación con el nombre de la tempestad producida por el productor Salvador Mejía la cual fue protagonizada por William Levy y Jimena Navarrete se tiene previsto que Tierra de Esperanza sustituirá a la telenovela El Amor Invencible y que llegará el lunes 5 de junio en el horario estelar por el canal de las estrellas a esperar pronto esta nueva versión Tierra de Esperanza donde el amor por estas tierras se lleva en la sangre si te gustó el vídeo y no estás suscrito al canal te invitamos a que te suscribas le des like al vídeo y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido y no te olvides de compartir este vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales bye bye